Oh, y ya verás que divertido, solo baila, baila Desde los niños me dejando Oh, y ya verás que divertido, solo baila, baila Todo me dice que voy genial, que este menudo no se puede aguantar Estoy normal, voy a triunfar, ir a caparse la cabeza de una chiquita La chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita Mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve el ombligo Y ya verás que divertido, solo baila, baila Todo me dice que voy genial, que este menudo no se puede aguantar Todo me dice que vamos a bailar, con el cerrado que te tengo La chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita Pero me dice que va, que va, que va a llegar Y yo te digo que no puedo, que puedo, que puedo parar Mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve el ombligo Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve el ombligo Y ya verás que como te digo, solo baila, baila Una mañana me pongo a bailar, la música en mi vida es como voy a cambiar Me visto así, me visto así, me visto así, delante en el espejo y aunque me va Me va a chiquita, 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 la chiquita, la chiquita Así, así, como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así Así, así, como me gusta moverme así Así, así, como me gusta moverme así Mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve el ombligo ¡Bravo!